No has escuchado de él. Nadie lo había hecho. Probablemente ni siquiera de su universidad, Tinley. Pocos pensaron que sería drafteado y aún así, aquí estamos. Hablando del nuevo tackle ofensivo de los Seahawks, Michael Jarrell. En quien sea tú, invirtió su último pick de este draft. ¿Por qué lo seleccionaron? No podemos más que especular. Pero para empezar, Jarrell tiene una de las características más importantes en los prospectos seleccionados por Seattle este año. No se lesiona. Desde el 2021, cuando ganó la titularidad como tackle derecho, no se perdió ni un solo partido. Pero de nuevo, aunque sea importante que tu jugador sea duradero, eso no justifica una inversión del draft. Por eso, les alegrará saber que Michael Jarrell, pese a provenir de una universidad de la que solo habían sido drafteados tres jugadores antes de este año, logró dominar el Combine y el Pro Day. Jarrell tiene más velocidad, explosividad y fortaleza que algunos de los candidatos seleccionados en las primeras tres rondas. Y no por poco, por mucho. Jarrell se formó como atleta jugando basquetbol, por lo que su movimiento de pies, lateral y salto destacan entre toda la generación. Entonces, ¿no es raro que otros equipos no le hayan puesto atención como para seleccionarlo antes? La verdad es que no. Porque la técnica de Michael es muy inestable. Al ver su estilo de juego, probablemente pensarás que tiene poco tiempo jugando americano. Y no es que le falte experiencia, pero sí es obvio que le han faltado entrenadores de alto rendimiento. El lineero ofensivo es inconsistente, no tiene técnica de manos, no hace buen uso de los ángulos y su postura está lejos de ser ideal. Sin embargo, cuando Michael logra sentirse cómodo con su bloqueo es dominante. Haciendo uso de sus habilidades físicas, los highlights de Michael Jarrell lucen sorprendentes. Buenos golpes, defensivos en el piso, linebackers tan sorprendidos al verse controlados como la prensa cuando lo vieron ser seleccionado. Por cuatro años, Michael se lució en su conferencia, la All American Interescolar, una conferencia de baja competitividad donde se esperaría que un jugador con posibilidades de llegar a la NFL domine por completo. Y así lo hizo. Por esos cuatro años, Jarrell fue condecorado equipo All Pro de esa división, incluyendo 2023 cuando fue nombrado el mejor lineero ofensivo de toda la conferencia. Claro, tengamos claro que de verdad el nivel de juego entre una división como esta y la división 1 de la nación es muy grande. Pero hey, de todo lo que Seattle podría encontrar en un lugar recóndito, se quedaron con lo mejor. Michael Jarrell tiene todas las habilidades atléticas que le envidiarían varios lineeros ofensivos titulares hoy en la liga. Sin embargo, tendrá que comenzar casi de cero con el entrenamiento porque el nivel profesional será muy exigente. Pero hay algunas cosas que el coacheo no puede enseñar y nuestro nuevo tackle ofensivo las tiene todas. Un interesantísimo proyecto que al igual que el resto de las elecciones este año es evidentemente inteligente, muy resistente y subestimado. Scott Huff, nuevo entrenador de la línea ofensiva en Seattle, acaba de encontrar arcilla de excelente calidad para poder moldear y con un poco de suerte construir un monstruo que se alimente de defensas en el terreno de juego. Y de igual forma, si Abe Lucas regresa con salud a los emparrillados, no será necesario que aporte de manera inmediata. Gran proyecto que vale el riesgo de una sexta ronda. ¿Qué opinas tú? Cuéntanos en los comentarios. Suscríbete, dale like y nos vemos pronto en un nuevo video de Chiri Chiri Deportes.